Esa canción va dedicado para todas las madres chucacancheñas Especialmente para mi madre querida Máxima García Así te canta tu hija Andreita Peñaranta García Santa Cosmadre, ni madrecita Ay madre mía, hay campitas pa' guardi Santa Cosmadre, ni madrecita Ay madre mía, hay campitas pa' guardi Santa René, Santa Huichoné Ay madre mía, hay campitas pa' guardi Santa René, Santa Huichoné Ay madre mía, hay campitas pa' guardi Así bailamos como se mueve esa familia Peñaranta Con ganas pues, hermanitos, muévanse Santa Cosmadre, ni madrecita Ay madre mía, campitas pa' guardi Caubila, Samantha, amuciane Ay madre mía, pandates pa' guardi Charanguituita, native, native, native? Ay madre mía, acta que cob froida Charanguituita, native, native, native! Ay madre mía, acta oppredi No llores madre querida, ahí estamos tus hijos Jorge, Zenobio, Felipe, Marcelo y Juana Así te canta tu hijita, Reita Peñaranda Con cariño madre querida Taki rikuna, tozo rikuna, Ay madresita, Caipuncha y mi kipi Amañas cuatay, cho madresita, Huahuita shniki, la do i kipi gai cu Amañas cuatay, cho madresita, Huahuita shniki, la do i kipi gai cu Saludo con esa temita a mis hijos, Lizeth, Alex, con mucho cariño Tuzuri, cuya guauta y Lizeth Tuzuri, cuya guauta y Lizeth, con mucho cariño